Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 6 de septiembre vamos con la actualidad del municipio. Comenzamos hablándoles de que ya se están ultimando los preparativos para la Romería del Pino 2023 que se celebra mañana en la Villa Mariana. A las 3 de mañana jueves día 7 de septiembre empezarán a dirigirse con dirección a la Basílica del Pino las 21 carretas municipales que tomarán parte en la tradicional romería ofrenda en honor a la Virgen del Pino en la que participa un año más el municipio de Mogán. La carreta de Mogán ya está a punto para partir mañana hacia Teror. Allí vecinos y vecinas la vestirán con cerca de una tonelada de frutas y hortalizas cultivadas en tierras moganeras y donadas por sus agricultores y agricultoras donde predominará el mango. Emilio García, artífice de la carreta que recuerda a una gran cesta de mimbre y decorada con relieves de pintaderas tallados en madera, es también el vecino que se ha encargado de recoger los productos para las diferentes fincas. Es un añito más, sí, que ya son unos cuantos y bueno, la aportación de este año yo no esperaba que fuera tanta, pero los que han donado, los agricultores que han donado, mira que siempre guardan para el pino, siempre hay, ¿no? Oye, mucho me lo han dado a lo mejor el mango maduro porque se los ha quemado y es una pena el destrozo que ha habido de fruta, pero ellos guardan lo mejor para la ofrenda a la Virgen del Pino. Tengo más o menos un cálculo de unos mil kilos, mil cien kilos, mil, mil cien. Todos los años lo fuerte es el mango, aguacate es muy poco porque aparte de lo que se vendía en la feria, de aquí para arriba se estropeó y el agricultor, pues eso sí, han donado algo, ¿no? El resto pues es plátano, que es lo más fuerte, y berenjenas y cositas que aún se logran aquí, calabazas, incluso llevo maracas y quigelias. ¿Un surtidito entonces? Sí, hay un surtido bueno, sí. Vamos a hacer una buena representación arriba. Mogán es el único municipio que además de la representación de lo mejor de su campo, también cuenta con una muestra de su mar. El tradicional barquillo irá un año más abriendo camino hasta la Basílica con en torno a 200 kilos de pescado fresco, capturado por los marineros del municipio, concretamente Bonito, Sardinas y Pulpo. Una parte de esta captura, concretamente en torno a 100 kilos de Bonito en adobo, se repartirá a las personas que se acerquen al lugar. Ayer mismo hemos limpiado 100 kilos de pescado, lo que es para el adobo, el que todo el mundo deguste, el pescado moganero, con nuestro majao que es inconfundible. Llevamos 130 kilos de pescado de Bonito para la ofrenda. También tenemos este año Sardinas, unos 10 kilitos, unos 10 kilos de pulpo. Tenemos morenas pintadas también como unos 6 kilos. Y lo que sí tenemos este año, que la cofradía, la verdad que me lo han podido conseguir, es un atún de 24 kilitos, un ejemplar bonito. Invitamos a todos, el que quiera comerse un poquito de pescado, con nuestra papita arrugada y el mojito, que también los preparativos han sido entre, que te puedo decir, mi madre, mi otra prima y yo, pues ayer, nada, 5 horitas ahí fileteando pescado y adobando, pues es lo que tenemos ahí, hay que estar. Y si lo dejamos, pues creo que esa tradición se va perdiendo. Entonces, ¿qué es? Que la gente colabore, lo que pedimos siempre, pero bueno, siempre se saca y siempre estamos ahí a pie de calle, como dice el dicho. Con Lito del Pobre, que siempre está ahí también al pie llevando todo, pues mañana te digo, a las 5 de la mañana hay que estar en pie, ir a coger el pescado ese, el hielo, todo y salir patero y para coger el puesto. Y seguimos hablándoles de la romería porque un año más el consistorio ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas del municipio Transporte Gratuito para acudir mañana a la romería de Teror. Este año en la comitiva moganera en la que acuden la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y Ediles del Gobierno local participan, la parranda beneguera y el aula de folclore de las escuelas artísticas de Mogán. Esta última con un total de 28 bailadores y bailadoras ofrecerán a la patrona de la diócesis de Canaria y a los que estén disfrutando de la romería, las seguidillas de Gran Canaria. Por su parte, los menores del municipio encargados de recitar las décimas ante la Virgen serán Iria Suárez y Garo E. García. Esta semana hemos acudido a los ensayos realizados en Beneguera para ver cómo se han preparado para tan esperado evento. En este caso nos tocó las escuelas artísticas y con la parranda de Beneguera. Y vamos todos, todos los niños que tenemos aquí, los mayores y otros que incluso se han integrado, que han hecho las matrículas nuevos bailadores. Y me parece que somos 14 parejas los que vamos este año a disfrutar de la romería y a bailar. Vamos a hacer la parranda de Beneguera, van a hacer las seguidillas rodadas de Gran Canaria y después por el camino tocarán podcast, con la cual también la bailaremos, Berlina de la Palma. Este año participan más los niños pequeños, participan y mucha gente nueva que se ha incorporado en este curso que va a empezar. Después también tenemos la novedad de los verseadores. Tenemos dos niños verseadores que van a hacer verso, que es Garo E, que está en las escuelas artísticas, y Irian también, su compañera Irian. El verso es verdad que no te puedo decir nada porque eso es sorpresa, vean la televisión o vayan al pino para que vean a estos dos niños recitando las poesías de ellos. Es mi primer año diciendo un verso. Estoy contento, pero no puedo decir el verso porque es una sorpresa. Pasamos a hablarles de materia de educación porque Mogán reconoce el mérito a 13 jóvenes estudiantes del programa Aplícate que han accedido a ciclos de grado medio. El Ayuntamiento de Mogán reconoció este 5 de septiembre el mérito académico de los 13 jóvenes del municipio que aprobaron las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio tras preparar las mismas a través del proyecto socioeducativo Aplícate que impulsa el consistorio en colaboración con la Fundación Canaria Universo Unido y la Academia El Búho Inquieto Centro de Enseñanza y Gabinete Multidisciplinar. Todos ellos de 17 años carecen del título de grado en educación secundaria obligatoria, así que para continuar su formación académica y concretamente acceder a los ciclos de grado medio debían aprobar exámenes de diferentes materias. El programa Aplícate consiste en impartir a menores en situación de vulnerabilidad clases de refuerzo y acompañarles en su camino académico para que puedan obtener la correspondiente titulación. Ahora los 13 están ya matriculados en ciclos formativos de grado medio que comenzarán a cursar la próxima semana. Nos encontramos en el complejo deportivo David Jiménez Silva y en la mañana de hoy hemos querido reconocer a aquellos alumnos y alumnas que hicieron la prueba de acceso. Ha sido un curso bastante intenso en el que con constancia y mucho sacrificio al final han conseguido unos resultados bastante buenos. Hemos hablado con ellos, les hemos preguntado que qué tal, que cómo les fue el curso. Ha sido un curso, nos comentaban que bastante duro, pero creemos que la parte complicada ya la tienen. Han vuelto a reconducir el camino de la educación. Han terminado obteniendo con éxito la prueba de acceso y muchos de ellos van a continuar sus estudios. Pues la verdad muy bien, estamos muy contentos porque de 13 alumnos que presentamos aprobaron los 13 con muy buenas notas además. El proyecto Aplícate es un proyecto que se lleva aquí en el municipio de Mogán desde 2016 y en un principio no acogía a los niños que se preparaban a la prueba de acceso. Pero nos dimos cuenta de que a estos niños a lo mejor se les agotaban las vías por la vía ordinaria, por el instituto y se quedarían descolgados y no podrían entrar a la escuela de adultos. Entonces una de las opciones que se les daba era venir a prepararse la prueba con nosotros si tenían 17 años en el año de la prueba y empezamos así. Yo creo que empezamos a prepararlos desde el 2018 a los niños de prueba de acceso. Como llevo varios años dándoles clases, sé las dificultades que tienen y aparte de que cada uno es un mundo y detrás de ellos hay alguna historia personal. Entonces acercarme a ellos ya no es solo acercarme desde la parte académica sino ser un apoyo, una guía y un referente para lo que ellos puedan seguir consiguiendo en el futuro. Informarles que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las diferentes disciplinas de las escuelas artísticas en el curso 2023-2024. Las escuelas artísticas de Mogán abrirán sus puertas el próximo 15 de septiembre de cara al nuevo curso 2023-2024. Ya es posible realizar la matrícula tanto para las personas que deseen continuar su formación en las escuelas como aquellas que por primera vez quieran iniciarse en algunas de las disciplinas artísticas que se imparten a través de este servicio municipal. Las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de canto, danza, música y teatro que pueden consultar en la página web de Mogán Sociocultural. Por otra parte la matrícula se puede realizar a través del blog de las escuelas artísticas de Mogán. No obstante para más información e inscripción presencial se pone a disposición hasta el 14 de septiembre servicio de atención al público de 8 de la mañana a 1 de la tarde y a partir de esa fecha este pasará a su horario habitual de tarde, concretamente de lunes a jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pasamos ahora a informarle sobre las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero César Lorenzo. Clavijo celebra que Escribá reconozca que existe un problema en la ruta Canaria. Canarias recibió este lunes la mayor cifra de llegadas de inmigrantes en una sola jornada en lo que va de año. Se trata de 634 personas en seis embarcaciones que llegaron a Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, de las que 126 son menores. Esto se debe a un repunte en la ruta Canaria que se observa desde el pasado mes de agosto y que ha llevado al jefe del Ejecutivo Canario a viajar a Madrid para reunirse con el ministro de Inclusión Social y Migraciones en Funciones. Comenzamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y su ministro para ver las situaciones dado el conflicto en el que se encuentra ahora mismo político Senegal. Hablamos después y tuvimos una videoconferencia con el ministro de Interior, Marlaska. Hoy hemos seguido con esta reunión aquí en el ministerio, con el ministro Escribá y nos quedan todavía dos ministerios más, que es la de Defensa y la de Yona Belarra para un poco ver cómo podemos afrontar lo que parece que todo nos indica que va a ocurrir en los próximos meses. Además lo hemos combinado con una reunión con todas las ONG que están atendiendo en primera línea a lo que son todos los inmigrantes, los menores no acompañados. Y la verdad es que hoy, si bien las reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Interior parece que no se le quería dimensionar el problema en su magnitud y en la información que nos da, la realidad es que hoy esta reunión ha sido fructífera. El ministro Escribá no solo está preparando los sistemas de acogida de manera flexible para poder atender puntas, sino que parece que comparte con nosotros la necesidad de la planificación para poder abordar lo que previsiblemente va a ocurrir. Poli Suárez apela a la Consejería del Nosotros para mejorar la educación en Canarias. Arranca el nuevo curso escolar y con él, la actividad política en el Parlamento de Canarias. A primera hora de este martes, la primera comisión en estrenarse ha sido la de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la que el consejero del área ha expresado su alegría de, dice, volver a casa y ostentar la Consejería de Educación, aunque también es una enorme responsabilidad. Iniciamos el curso escolar el próximo 11 de septiembre y la verdad que el equipo de la Consejería ha estado mañana, tarde y noche, preparando todo lo que tenemos que poner en marcha a partir de esa fecha, con los nombramientos, con también las ayudas al material escolar, en definitiva, con todo lo relacionado para que el curso comience de manera normalizada. Creo que vamos a tener un buen curso, creo que también con la adaptación al final, la puesta en marcha de la LOLOE en los cursos pares, creo que se está haciendo todo ese trabajo para que nuestros niños, nuestras niñas, puedan iniciar ese curso escolar de manera efectiva y además de manera positiva. El gobierno declara zonas catastróficas las afectadas en el incendio de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. El Consejo de Ministros ha declarado zonas catastróficas afectadas por un total de 37 incendios forestales desde el pasado 17 de mayo a diferentes áreas de siete comunidades autónomas, entre ellas las dañadas por los fuegos de este verano en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En concreto, reciben esa declaración las áreas afectadas por el incendio de Tijarafe y Punta Llana en La Palma, el de Tejeda y San Mateo en Gran Canaria y el que comenzó en Arafo y se extendió por buena parte del norte de Tenerife. Las familias desembolsarán 2.189 euros en gastos escolares en el comienzo del curso. Las familias españolas gastarán de media 2.189 euros por hijo durante el próximo curso escolar, una cifra que, según la encuesta anual de la Organización de Consumidores y Usuarios, supone unos gastos iniciales de 530 euros por alumno, situándose solo a 3 euros por encima en relación al año pasado. En los últimos días hemos visto cómo han descendido las temperaturas y también ha habido presencia de nubosidad en el municipio de Mogán. Sin embargo, parece que en la jornada de mañana volverán a subir las temperaturas. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias será de predominio de cielos poco nubosos con algo de nubosidad alta. Durante las horas centrales podrían darse algún intervalo de evolución en las islas occidentales, principalmente en vertientes orientadas al norte y este, ligera calima en altura sobre las islas orientales, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, especialmente las mínimas. Viento flojo variable en costas y medianías con predominio del nordeste. En la isla de Gran Canaria se espera predominio de cielos poco nubosos con algo de nubosidad alta salvo por intervalos nubosos de madrugada en el nordeste. Ligera calima en altura, temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso pudiendo ser más acusado en el interior. Viento flojo del nordeste más intenso en la vertiente sudeste y noroeste. En zonas altas, suroeste a oeste moderado. Brisas en las costas, nordeste y suroeste. En el municipio de Mogán en la jornada de mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas vivirán un ligero ascenso de las mínimas y de las máximas registrándose 21 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento será principalmente de componentes sur y suroeste durante toda la jornada. Y hasta aquí toda la información del municipio en la jornada de hoy. Antes de despedirnos, queremos animarles a que sigan viendo la programación porque al término de estos servicios informativos podrán ver el reportaje grabado el pasado fin de semana en la sexta edición de la Feria del Aguacate y del Mango de Mogán de verano concretamente. Nosotros volvemos mañana con más información. Mientras tanto, que sean felices.